Yo creo que Cristina está terminada. Y el hecho de que hoy le digan que se baje del escenario es por la rispidez que genera cada vez que sube. No la quieren ni los propios ni los ajenos. Cada vez la quieren menos gente y es contraproducente la imagen de Cristina para el voto kirchnerista. No, pero son dos cosas distintas. Que esté terminada a que se haga cargo de la campaña de ella en el que es el conurbano. No, vos no escuchaste lo que yo te dije. No la quieren arriba del escenario más. Que se baje del escenario. Ella no gana votos en el conurbano. No los quieren, a ver si me entendés. La gente, acá, dentro de esta historia de personalizar la campaña kirchnerista, me das un poco más de agudos, hija. Ahí está. Están destruyendo al hombre humilde. Creen que la gente humilde es boluda. La gente humilde es necesitada, pero no es boluda. Por eso la llevan de la nariz hasta a donde quieren. Pero la realidad es que Cristina no es líder de nadie hoy. Y ya nadie le tiene miedo a Cristina. Nada más que ellos. El grupo de los ocho. La gente no la puede ver. No sé si a ustedes les pasa. Pero van con el auto y en los semáforos. Gente humilde de taxistas. ¿De cuándo van esto en cana? ¿Sí o no? No se lo preguntan. La verdad, díganlo, pero no con un interés personal. ¿De cuándo van en cana esto? No te están diciendo cuándo se van. Indignación y hastío. Ayer, en la puerta del vacunatorio de San Isidro, quiero aclarar que el vacunatorio está puesto en un lugar donde posee ese intendente, pero no tiene nada que ver. Las vacunadoras son todas amigos. Son del hospital de San Isidro, lo maneja el negro Pereira. ¿Qué es eso? ¿Se debe haber apagado el... No, no, no. Son divinas vacunadoras, son divinas. Las conozco a todas. Pero hay gente de la cámpora laburando. Y ayer me contaba un director del hospital que están teniendo problemas en Bulón, en San Isidro, porque maltratan a la gente que ellos piensan que no los van a votar. Porque son cámporas, los que te anotan, los que te devuelven la... Bueno, ayer... Siempre hicieron lo mismo, ¿vale? En otro contexto también. Siempre son de maltratar a lo que ellos consideran el enemigo, ¿no? Claro. Ayer sale una de adentro del vacunatorio y me putea. Me putea, ah, este mierda que está acá, tal, tal, tal. Yo también la putea. Entonces, después me entero que era la que te da los papelitos de vacunado. El carnet, sí. El carnet de vacunado. Que es de la cámpora. Y labura adentro de San Isidro, del vacunatorio. Entonces, como ellos ponen, conchaban a los militantes para hacer este laburo, les dieron laburo a todos, y a todes, y a todas, se te ponen de espalda cuando vas a hacer el trámite, no te hablan, te maltratan. Yo creo que es un tema que tendrían que tocarlo, porque a mí, esta señora no me está haciendo ningún favor, yo le estoy haciendo a ella, de pagarle el sueldo. Las vacunas ya las tengo pagas hace 20 años. No tengo por qué estar diciéndole gracias a nadie, porque la verdad que nadie me dio ninguna gracia con la vacuna. La vacuna es mía y me la dan, todavía la me dieron la segunda dosis. Afuera, le roban a mi mujer, adentro del auto de ella, le abren el auto y le roban todo. Le abren con esas perillitas, tres tipos en un gol blanco. Ahora, lo que me extraña, pero no culpo a nadie, es que viste que después que te vacunás, tenés que estar 20 minutos sentado. Bueno, a ella le hicieron hasta una hora. Se iban todos y ya quedaban. Entonces, le decía, perdón, me tengo que ir. Espere, todavía no está el papel, esta mujer. No sé, algo raro pasa. No culpo a nadie de nada, pero algo sucede. Le quiero agradecer al oficial Natielo, lo bien que se porta la policía de la primera de San Isidro, todo el mundo. Pero realmente, ¿por qué le hicieron estar una hora y 20, si en 20 minutos tenía que salir? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la historia? Porque además, había una plata que había cobrado un laburo adentro de la camioneta. Ya los tienen medio identificados, si quieren los pueden encontrar, esperemos que sí. Se portó, como siempre, muy bien Bernie. Bernie hace hasta donde lo dejan y donde puede. Si pudiera más, haría mucho más, pero no lo dejan. Si a eso le decís una estupidez menor, que no importa. Le sumás la cantidad de droga que hay en la provincia. El colador que es la Argentina de Palopa. Y a eso le sumás que en Rosario, hoy escuché al ministro de Seguridad de Rosario y hicieron una barbaridad. Vamos a tratar de apurar el tiempo de los juicios para no tener más atentados. O sea, eso es arrodillarse adelante de los narcotraficantes. O sea, hagamos todo rápido, así no nos matan. La provincia es un desastre. Las provincias son un desastre. El narcotráfico es un desastre. La miseria es un desastre. Las vacunas son un desastre. Porque como recién hablábamos con Claudio, el quilombo que le armaron a la gente en la cabeza. Que te doy la segunda dosis, que no te la doy, que pasaron los tres meses, no, pero es 21 días. No, ahora parece un año, dos años. Si tuviste COVID no te vacunes. Están locos. Nos recagaron con las vacunas. Nos recagaron con las vacunas. Pero no se habla más hoy, hoy. Fíjate lo que hizo el gobierno y algunos medios. Arrancaron a no hablar más del vacunatorio VIP. Ya hace tiempo que pasó a la historia. No hablan más de la fiesta de olivos. No hablan más de un video que está dando vuelta que tiene que aparecer porque lo prometieron. De un ascensor. No hablan más de nada. Hoy el tema es arrancar de nuevo con los planes económicos. Si no hay economía no hay plan. Si hay una inflación galopante no hay plan. Si hay hambre no hay plan. Si no hay crédito no hay plan. Si las industrias no elizan nada, no hay plan. Y siguen mintiendo, y todavía algunos están con dudas. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar, y lo digo todos los días, es que gane otra gente, no importa quién, y cambiemos el Congreso y le saquemos poder a estos delincuentes. Y después veamos cómo armamos una república nueva. Pero a esta gente no se les puede confiar nada. Ahí está la palabra. Creo que no se les puede confiar. Y llegó a tal punto la desconfianza, que el otro día me decía un señor, yo votaría a López Murphy, pero después si me hace un labañazo, ¿qué quiere decir? Y que después ganan y le dan los votos a Cristina, si le conviene. Y la verdad, porque todos hablan bien, todos putean a Cristina, a Alberto, pero después también pasó con la baña y la mujer de Barrio Nuevo. Después te pegan un salto y le dan... Perdón, y tantos otros. Y tantísimos otros. Entonces, porque también nos olvidemos que Pichetto, tipo que quiero mucho, critica a Cristina y todo, pero cuando la tuvo para meterla en cana, no le sacó los fueros. Que fue el gran problema, el disparador del quilombo que tenemos ahora por haberle dado los fueros unos años más. Entonces, realmente creo que la gente tiene que pensar... Mira vos, ahora aparece de nuevo, teñido de otro color, Fernando Espinosa, haciendo calles. A usted, digo yo, como ciudadano, es tan pelotudo que no sospecha que justo ahora que termina el... empieza la campaña, que faltan tres semanas y están perdiendo, se puede bailar a las tres de la mañana, se puede salir a la calle, se puede dar beso de lengua, se puede ir al cine, se puede jugar al fútbol. Pero, ¿usted no se da cuenta que esto todo, se les chupa un huevo que nos contagimos todos y morirnos todos? Porque tampoco hay vacunas, sino lo único que le importa a ellos es tratar de juntar votos. Ahora Espinosa está hablando, haciendo ruta en la matanza. Ahora hace todo estuvo dos años bajo la tierra. ¿Qué pasa? ¿No le agarró la tintura? Igual que Magario. Magario, que hablaba todos los días hace dos años que no habla. Vicegobernadora, no se sabe qué carajo hace. Por eso, ¿usted no se da cuenta que ahora salen como los muertos vivos de atrás de las paredes, corriéndolos por un voto? ¿Usted no se da cuenta que todo lo que están haciendo es una tapa de olla para tratar de ganar votos porque están perdiendo? ¿Usted cree que el virus terminó un día de golpe cuando Alberto hizo la fiesta en la quinta y empezamos con la libertad de todo en la calle? Salí sin barbijo, no hay problema, no importa lo que hagas, no hay más custodia en ningún lado. ¿No se da cuenta que es mentira? ¿Que siguen muriendo 300 personas por día, infectándose 20.000 y no tenemos vacunas? Y todo esto, o sea, ¿dónde está el cuídate que te cuido, cuidémonos, seamos cuidadanos? Ahora de golpe nadie te pide nada, podés hacer lo que se te cante el orto para decir qué suerte, ¿no? Porque la idea es esta, con Cristina y con Alberto terminamos con el virus. Somos el último país con el virus, seguimos muriendo como perros, los demás países tienen la tercera dosis, nosotros no llegamos a la segunda. ¿Entendés? Y te están abriendo todo, menos que las fronteras para que vengan de Miami los que se fueron a vacunar, primero porque nos van a votar a Cristina y lo saben, y segundo porque hay que castigarlos por haber viajado, haber ido a buscar la panacea afuera que no había adentro, la vacuna. Entonces pueden venir de Bélgica, de Paraguay, Uruguay, de Indochina a la Conchinchina, durita, pero argentinos no, están castigados por haberse ido de la patria, ¿cómo se van a ir y van a dejar esos hermosos discursos que hacía Cristina? Es una gran payasada este gobierno, son unos ridículos y unos payasos, y nos han llevado a este caos desesperante donde nos han comido la ilusión, las ganas de seguir luchando, las ganas de levantar la persiana, las ganas de vivir.